Música Bueno chicos, vamos a echar un boom beach Ay, perdón, la moto Vamos a ver Vamos a ver que pillamos, que mejoramos Que mejoramos, el lanzallamas Pues el lanzallamas Me parece muy, pero que muy bien Que mejoremos el lanzallamas Bueno, estamos aquí en las profundidades Oye chicos, es que no sé si lo he dicho en otras ocasiones La fuerza operativa en la que estoy ahora se llama Dark Mercenarie ¿Vale? Entonces estáis invitados todos a participar de ella ¿Vale? Acordaos Dark Con K Mercenarie En francés Mercenario, pero en francés Mercenari Mercenarie ¿Vale? Bueno, pues eso Que estáis invitados, ya os digo, todos a participar ¿Eh? Encantados de que haya más gente Bueno Pues aquí veis que andamos con cañones La verdad que los cañones, joder Los he pillado Luego los he dejado Luego los he vuelto a pillar ahora Porque tengo dos lanchas Donde ya puedo subir dos cañones Pero es que no me acaban de gustar No acabo yo de pillar mis Mis fuerzas de ataque Chicos, no las acabo de pillar Lo siento mucho Bueno, pues aquí Vamos a atacar con tres cañones Por banda viento en popa toda vela A ver Vaya No tenemos No tenemos para Inhibir los Disparos Bueno Perdón Parece que ahora Pues hemos ido un poquito así Por la tangente ¿Vale? Nos han cepillado un cañón ¿Sabéis cuál es el problema también? Pues que los cañones Cuestan mucho dinero Sobre todo Cuesta mucho dinero Hacerlos Porque ahora mismo Me parece que cada cañón Me cuesta cuatro mil Y la faena que tengo Pues que cuesta mucho También mejorarlos Igual Igual más adelante Cuando Consiga más dinero Y cosas de estas Más oro ¿Vale? Pues Pues si me merecen la pena Pero es que ahora Ya os digo Ando pues otra vez Con Con machotes Y con zucas Pero claro Entonces lo que he hecho Ha sido en cada Lancha de desembarco Esta que os digo Pues Meto Meto cuatro machotes Con lo cual Tengo ocho machotes Y siete zucas Por cuatro Y veintiocho zucas Pero claro Tampoco están Para tirar cohetes De De mejoras Bueno Oye Mirad Yo estoy en este juego Ya os digo Para pasármelo bien Y para que Bueno Pues los que quieran Aprendan a jugar conmigo Pero claro Aprendan a jugar conmigo Aprendan a jugar Conmigo Conmigo No de mi ¿Vale? Es decir Yo este juego No soy un experto Ni mucho menos Y eso lo he dicho Siempre Que yo En este juego Estoy aprendiendo Pues igual Que aprendéis Vosotros ¿Vale? Y a base de Pues probar Errar Algunas cosas Que me decís Vosotros De oye Esto no lo hagas así Hazlo de esta otra forma Y tal Y ahí andamos O sea Pero yo No vamos Yo no soy Ni mucho menos Un experto Vamos Eso lo he dicho Desde un principio Que yo en este juego Soy muy madero Y que Pues oye Poco a poco Pero vamos Y no tengo Ningún problema En decirlo Y reconocerlo ¿Vale? Porque es la verdad Si es que ¿Qué voy a decir yo? Que Que en este juego Soy un virguero Que sé jugar Que no veas tú No Que va Entonces claro Pues Pues Tengo que andar Tengo que andar Probando Fallando Cambiando cosas ¿Vale? O sea Ni más ni menos Ni más ni menos Ni menos ni más Esto es lo que hay Chicos Ya no quería Oiga Bueno La verdad Que es que Te pones a mirar Y no son No son tan malos Los tanques estos ¿Vale? Malos Desde luego Que no son Lo único que son Bueno Pues que Ya sabéis Que cuesta Dos Dos de energía Lanzar cada uno ¿Vale? Con lo cual Aquí son cinco Pues Me gasto Diez de energía Y Oye Pues eso al final Es menos energía De la que dispone Para luego Echar Echar cosas ¿Vale? Bueno Ya empezamos a tener Por aquí Bastante altas Las Las islas Bueno Esta todavía No está muy alta Esta todavía No está muy alta Yo creo que Lo mejor que hay Para gastarse La energía Es el Inhibidor Este El inhibidor De De que nos disparen Y bueno Una cosa buena Por ejemplo Que tienen los tanques Pues igual que el azúcar Es que disparan A distancia Con lo cual Bueno Pues mirad Aquí ahora mismo Estábamos Disparando a distancia Y no nos estaban Dando ellos ¿Vale? No 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 llegaban Bueno A ver Seleccionamos Madera Sí Sí Yo creo que La proporción Me parece que va Cinco Más o menos Bueno Ya os diré La proporción Cinco Esto que estoy diciendo Claro El que elegir El que elegir Oro Madera Hierro Bueno Pues por Mil de oro Cinco mil de madera ¿Vale? Vamos Yo os digo Más o menos Por lo que cuestan Por lo que cuestan Las cosas Cuando quito manglares Y cosas de estas Aquí De De los arbolitos Y tal El oro que cuesta Más o menos Me parece que es Cinco de madera Por No Cinco de oro Por cada una de madera Es decir Mil de madera Cinco mil de oro Con lo cual Yo creo que sale rentable Cuando nos dan premios Y cosas de estas Pillar la madera Pillar la madera Aparte Bueno Que ya sabéis Que Con la madera Compramos Cosas Y con el oro Mejoramos Tropas Esta no me gusta Porque tiene ahí Un montón De De Disparadores De estos a distancia ¿Vale? Y No me gustan Nada Y claro Si voy a por uno Pues no voy a por otro A ver Easton Easton Pues le voy a atacar Con dos narices Si porque veo Que tiene todas Sus tropas Ahí juntitas Entonces Lo que voy a empezar Es Bueno Pues a conseguir Un poquito De energía ¿Vale? Energía Para atacar Pues A base De irme Cargando aquí Alguna aldea ¿Vale? Y a ver Si somos capaces Bueno Pues de llegar aquí De llegar aquí Donde está Donde está Su cuartel general A distancia Mira Ya Estamos a distancia ¿Vale? Parece que ya no hay Nada Ah sí Ahí hay Ahí hay una chisma Que nos dispara Ahí hay una Que nos dispara ¿Vale? Hombre Nos quedan Tres cañones Nos quedan Tres cañones Pues yo creo Que sí Que puede haber Posibilidad La faena Que tenemos Ahora Pues que no Nos queda Solo un cañón Nos queda Solo un cañón Y lo bueno Que tenemos Es que no hay Nada Que nos esté Disparando Vamos quitando Energía Poco a poco Pero sí Lo vamos a conseguir Chicos Sí Lo vamos a conseguir El cañoncito este Pues ha acabado El solito El solito Y ahora El problema Que tenemos Que nos cuesta Un montón Fíjate 32.000 Más Más Del oro Que le hemos robado Si es lo que os digo Que es que el problema Que tienen los cañones Pues que cuestan 4.000 Entonces Claro Cada vez Que nos rompen Uno Pues Uff Ni te digo Ni te digo Entonces Bueno Pues me parece Que luego Lo que hice Fue cambiar Cambiar De tropas Vale Aquí vienen Los 5 cañoncitos Vamos por ahí Vamos por aquí Que por aquí Yo creo que No nos van a llegar Vaya Aquí hay uno Que si nos llega Porque no estamos Bien colocados Ahora Ahora ya estamos Bien colocados Ya no nos llega Ninguno No nos llega Ninguno Nos han machacado Un cañón Los tenemos Ahí los 4 Lejitos Vale Ya os digo Que son Como las Zucas En cuanto A disparar A distancia Y también Tienen La diferencia Que tienen Con respecto A las Zucas Pues es Que estos Tienen Una Una vida Bastante Más fuerte Vale Tienen Buena potencia De disparo Vale Y buena vida Bueno Hemos defendido Hemos defendido Chicos Perdón Hemos defendido Nuestra base Contra un ataque Aquí de machotes Y de zucas Es que Yo creo Que tendría Que haber ido Directamente Directamente A la gente Que le he visto Que me gana No entra Por el lateral Izquierdo Va directamente Me echa Un par De Torpedos De estos Además Ese le quedaba Un machote Solo Y Y va Por aquí Directamente Lo primero Que hace Cepillarse El cañón Boom Luego Los cañones Que hay por ahí Vale Y bueno Pues al final Al final Acaba entrando Y cargándose El cuartel general Vale Pero vamos Que tampoco Ha habido Muchas Hombre Desde luego Que si hay Alguno Que tiene Un nivel Que te cagas Vale Pues sí Bueno chicos Aquí todavía Estoy con la fuerza Operativa antigua De la que me echaron Vale Que ya Pues no voy a hablar Ni bien ni mal Ni bien ni mal De ellos O sea Me da Lo mismo Vale Entonces Ahora mismo La fuerza operativa En la que estoy Es de De un Suscriptor El líder Es un suscriptor ITC El Proman Se llama Y Se llama La fuerza operativa Dark Mercenario Oye No es Profesional Vale Es decir Perdón No es como La otra En la que estaba Que si No Si no atacabas Te echaban Vale Entonces Tampoco somos Muchos Y bueno A mi por ahora Pues me Soportan No hago No hago Muchos ataques No participo Muchos ataques Porque mi nivel Es una caquilla Bueno Habéis visto aquí Que me he cepillado Un cuartel general De nivel 26 Vale Bueno Pues muy bien Oye La verdad Que muy bien Si ya os digo yo Que los tanques Bien llevados Y tal Son fenomenales Pero bueno Y entonces Lo que os decía Que me deja Sin ningún problema Participar Vale Y la verdad Que bueno Que es que Mi nivel Ahora es Muy muy básico Muy mierdecilla Muy bajo Pero bueno Cuando tenga Más nivel Pues ya Mi intención Es participar De forma activa Vale Entonces Bueno chicos Dark Mercenario Os invito a todos Vale A que participéis Bueno Me acaban de dar 30 diamantes Por haberme cargado Pues la base La base esa antes Vale Tampoco me voy yo aquí A envalentonar mucho Vale Porque el que me haya cargado Una base Pues no implica Que me voy a cargar Ahora todo Vale Seguro que en esta Seguro que en monasia Me dan Seguro Pero vamos Segurísimo Segurísimo Bueno Lo pasamos por aquí Como buenamente podemos Por la parte izquierda Por el flanco izquierdo Tiramos para arriba Y vamos a ir Pues consiguiendo Un poquito De energía Que nos hace falta Un poquito De energía Que nos hace falta Vale El objetivo Es ir Matando Un poquito Edificios De estos Que no Que no disparan Que no son protecciones Vale Nos echamos un botiquín Y Llegado un momento Pues Cargarnos La base O sea Aquí vemos Pues que no tenemos Energía suficiente Para mover las tropas Sin pachar Botiquín Tampoco Mira Desde ahí Desde ahí Podemos darle Al cuartel general Y no nos machacan ellos Con lo cual Este hombre Ya está ganado Este hombre Está ganado Chicos Muy bien Lo que pasa Que claro Nos han cepillado Dos tanques Que son me parece 8000 Bueno Ha merecido la pena Ha merecido la pena Hemos cambiado 8000 de oro Por 164000 Vale Entonces Bueno Pues aquí veis Un ataque Que están haciendo Los de La antigua Fuerza operativa Vale Ya os digo Que no voy a hablar Ni bien Ni mal Lo único que voy a decir Bueno Pues Que me echaron Pero que ya lo sabéis Vosotros Eso Eso muy bien Vale Bueno Hemos Rehecho Nuestras tropas Los dos tanques Que nos faltaban Ya están Tenemos ahí El submarino También Que lo tenemos En inmersión Y vamos a ver Toro salvaje Toro salvaje O yo creo Que vamos a ir A por él La verdad Oye Que estoy viendo Ahora Que los tanques Van Pero Muy Muy bien Pero muy Muy bien Yo creo Que es un tema Es un tema Un poquito De Pues Equilibrar Equilibrar Vale Y veo además Que la distancia Es perfecta La distancia De ataque Es lo que se dice Perfecta Mira Mira Cesta Pues Sin ninguna No nos van a quitar Ninguna tropa Vale Porque estamos A esta distancia Que ya no nos llega nadie Muy bien No Si al final Ya veréis Anda Nos han quitado dos Hay alguien que Ah Nos está disparando Una torreta Ahí Yo creí que no nos estaba Disparando nadie Y si nos está disparando Una torreta Me cag Chis Diez Nos quedan dos tanques Nos han cepillado tres Doce mil de oro Mirad Ahora por ejemplo El oro Pues hemos conseguido Menos oro No Veinticuatro mil Veinticuatro mil Hemos conseguido Menos oro Del que nos cuesta Reformar Y rehacer Las tropas Bueno A veces pasa Chicos Que le vamos a hacer La vida es dura Bueno Disparamos aquí Unos poquitos De estos Sobre todo Sobre todo A los cañones Chicos Ya sabéis Que los cañones No tengo suficiente Energía Vaya Solo he podido Bajar dos Solo he podido Bajar dos Tantes No tengo suficiente Energía Menos mal Que Lo que disparan Estos Es muy poquito Lo que pasa Que me van a cepillar Algunos Tendría que ir a por ellos Pero no puedo No puedo Porque no tengo energía Bueno Ya os digo Que menos mal Menos mal Que disparan Muy poquito Y no nos han cepillado Ningún tanque Porque el daño Que hacen Esas Aunque disparan Desde muy lejos No hacen apenas daño Bueno Aquí hay Un nivel 31 Que está Muy protegido Y lo vamos a atacar Y lo vamos a atacar Pues vale Pues lo vamos a atacar Chicos Yo alucino Conmigo mismo En esta época Yo vamos Ahora mismo Ahora mismo No lo atacaría De verdad Os lo digo Pero en esta época Parece que yo era aquí Muy echado Pa'lante Yo era muy echado Pa'lante Bueno Cojo un poquito De energía Cojo un poquito De energía Y nos vamos a cepillar Pues un poquito Aquí de El cañón Boom El cañón Boom Hay que tener Joder Nos ha cepillado Nos ha cepillado Un tanque El cañón Boom Es que hay que tener Mucho cuidadín Con él Chicos Porque ya os digo Que nos ha cepillado Un tanque Entonces Voy a ver Si consigo energía Y me lo cepillo Y no Puedo cepillármelo Porque no tengo He disparado uno Pero No ha sido suficiente Nos quedan Dos tanques Joder Dos tanques No se yo Si con dos tanques Vamos a Conseguirlo Bueno Parece que nos queda Un tanque Y En 26 segundos No nos da tiempo Chicos No nos da tiempo Bueno Pero No me merece La pena moverme De ahí Porque Si le doy Retirarse Me van a cepillar El tanque Entonces Bueno Bueno Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura Oye La vida es dura Unas veces Se Consigue Y otras veces Pues No se consigue Unas veces Se consigue Y otras veces No se consigue Oye Que ya sabéis Que no estoy haciendo Magia ¿Eh? ¿Vale? Sino que me estoy Esperando el tiempecito Que se tienen que cargar Las armas Y tal Y luego ya Ya Pero vamos Que se crea Que me estoy Estoy haciendo magia O estoy Hackeando Cosas de estas Que no Que no Que no Que yo no Hackeo Nada De nada Bueno Pues yo creo que Desde aquí ya Mira Esta Esta torre Está Disparándonos Pero yo creo No Ya no Ya no Porque están A suficiente Distancia Bueno Pues esto Está pasado chicos Ya es un tema De tiempo Y Pues esto es lo que ha dado Hoy de si El boom beach Chicos Espero que os haya gustado Y bueno Pues hasta la siguiente Ya os digo Poco a poco Y al tran tran Venga Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo